¡Muy con cuidado! ¡Vámonos ya! ¡Nos vamos! ¡Cortando de una peza pequeñita! ¡Aloy, ya sigue! ¡Aloy, ya sigue! ¡Ya te sigue! ¡Aloy, ya sigue! ¡Aloy, ya sigue! ¡Aloy, ya sigue! ¡Cortando de una peza pequeñita, como decías, es una peza que todas las mañezas. Una peza muy popular, tanto en América, como en Aliza, que se siente como en Aliza, que se sienta. ¡O povo, unido, se llama y será vencido! ¡Cortando de una peza pequeñita, como decías, es una peza que todas las mañezas. ¡Ya va a que te, toda la noche victoria! ¡Cirruirá, descansó y balance, el honor. ¡Este ano, duro, amanecería! ¡Nijón, destato, fazendo a nueva historia! ¡Te ven, marchar, y os como a trizar! ¡Apro, ahora, ya, y se lo deseará! Nada jode, tierra no salvo grande, y nunca jode, y con gente combate la verdad, mirad, y algo de libertad, y será mejor la vida que mirad. Obobo, unido, jamás será mentido, obobo, unido, jamás será mentido. ¡Vamos, unido, jamás será mentido! ¡Vamos, unidad, semáhuete! En unidad, semáhuete, los lados de mi historia, y tú hubieras en un campo, en las delano. Con el helado, tu rumbo amalLPé, y yo te grato, para que la nueva historia se pierde! Marchar, Dios todo va a triunfar, ahora, ya, y que nos espera. Cada acorde quebran nuestras voluntades, mi luz y amores, mi voz de un viejo paquinar. De la final, canto de libertades, se va en el sol, la vida que me irá. ¡Pobo, unido, jamás será vencido! ¡Pobo, unido, jamás! ¡Pobo!